Hola banditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo chicos. Dante sacó todo como un álbum completo, por así decirlo, todo el álbum completo de Ártico, yo no sabía, o lo sacó todo directamente. Pero hoy vamos a estar reaccionando a Si Somos, él es el que nos guía a la anterior, así que ténganme paciencia, los otros los voy a estar trayendo día a poco porque edición a full. Comencemos con este vídeo. ¡Suscríbete al canal! Para, tremendo, lo que acabo de decir es que literal es así, es que muchas veces no nos queremos mostrar tal como somos porque pensamos que van a, los otros piensan que nos estamos victimizando o nos queremos mostrar perfectos que no tenemos ningún tipo de problema cuando en realidad todas las personas tienen problemas y no pasa nada que estés mal. O sea, yo también he estado mal y... Sin embargo, hay días que estuve mostrando una sonrisa hasta que me di cuenta que... Que eso no sirve, o sea, tengo que ser yo misma, tenés que ser vos mismo, vos misma. La vida no es perfecta para nadie. Cambiamos con el paso de los años que pasamos de pensar en los demás a hacerles daño. Nadie nos avisó cuando éramos pequeños que algún día despertaríamos y no seríamos niños. Nadie te explica cómo vivir esta vida, pero aparecen personas que te cambian al vivirla. Alguien te dice que algún día todo termina y ese alguien no va a estar cuando el mundo se venga encima. Todos tuvimos un amor que nos partió, un abrazo que fue el último, un beso que no se dio. Todos tuvimos alguien que nos prometió que iba a estar a nuestro lado, pero luego dijo adiós. Todos quisimos algo que nunca llegó, esperamos y esperamos, pero el cuerpo se cansó. Hasta que un día entendimos que esperar algo de alguien la mayor parte del tiempo nos deja una decepción. Y cómo no, hay veces que no aprendemos y sabiéndonos lo malo nos tropezamos de nuevo. Porque así somos nosotros, porque nos va ese juego de confiar en quien no debes ignorar a quien es bueno. Todos pasamos por etapas de estar solos, porque no estamos contentos ni siquiera con nosotros. Porque es más fácil la excusa de que así somos antes que pedir ayuda o dejar que te empujen otros. Se llama orgullo y es muy mala compañía, sobre todo si la dejas ir contigo todo el día. Porque hace daño a las personas que te guían y probablemente ha echado a otras muchas que te querían. Por eso debes sacar lo mejor de ti, no ponerte una coraza y que nadie la pueda abrir. Ama y quiere sin motivo y sin esperar recibir. Piensa en quien está a tu lado y que jamás se querría ir. Piensa en los que te fallaron y en el daño que han causado. Y úsalo para aprender de los errores del pasado. Quédate con esta frase y repítetela a ti a veces. Si sabes lo que vales, consigue lo que mereces. Si sabes lo que vales, consigues lo que mereces. No, chicos. Brutal. Me ha encantado. Y es que la vida es así. Te vas a decepcionar de personas que no esperabas. Y vas a cometer siempre los mismos errores. Si no aprendes una vez, los vas a seguir cometiendo una y otra vez hasta que aprendas de esos errores literal que me rellegó al corazón. Porque son cosas que me han pasado o me están pasando. Wow, loco. Dante, te juro. Javi sabe llegar al corazón. Es un crack. Es un genio. Me ha encantado. No me quiero imaginar lo que viene de los otros temas. Por favor. Es impresionante. Me ha encantado la letra, el beat. Todo. Sinceramente un video tan sencillo pero con demasiada profundidad que te eriza la piel y te hace reflexionar, te hace pensar. Y quedémonos con las personas que posta nos quieren, que nos valoran, que siempre van a estar ahí. Obviamente no son perfectos. Sí, te van a decepcionar, te van a romper el corazón, lo que sea. Pero la vida es así. Hay personas que van a estar, hay otras que se van a ir. Pero se aprende. Todo se aprende. Obvio que es doloroso, pero así es la vida. No tengo más nada que decir, chicos. Me fascinó, me encantó Dante, como siempre, rompiéndola. Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video. Por eso entonces, no dejes de sonreír y disfrutar la vida. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.